bueno denles likes a mis vídeos por favor que me ayudan mucho si alguien no es para ti no es para ti si una situación se fumó de tu vida se diluyó y ya no está más en tu vida y tú no tienes esa felicidad que tenías en esa situación y eso no se puede recuperar más es porque es así es porque hay que dejarlo ir y por algo ocurren las cosas lo que sucede que cuando las personas estamos muy heridas nos cuesta entender el porqué de las cosas por ejemplo si hoy te dejó tu marido y tú sabes que no te ama más que no va a volver más porque ama a otra mujer va a haber mucho dolor en tu corazón entonces va a ser hoy muy difícil que tú veas con claridad cómo es posible que el universo me esté presentando esta situación si yo tengo tanto amor por esa persona no puedo entender cuál ha sido el sentido de que esa persona haya venido a mi vida me haya enamorado yo lo amé le di todo y de pronto se desenamora y se va la vida no tiene sentido es que el sentido de las cosas se entiende cuando uno tiene el punto de equilibrio mental emocional y energético adecuado no se va a poder entender esto lo digo con sumo respeto cada uno lo puede interpretar a su manera difícilmente se va a entender el sentido de lo que te pasa desde el dolor porque lo estás viendo desde tu dolor personal desde tu carencia desde desde tu falta de digamos de entendimiento equilibrado de lo que está pasando entonces qué sentido tiene la vida vas a decir pero eso lo dice porque tú estás desequilibrado desequilibrado no alguien viene te promete el amor te da amor durante un tiempo se desenamora y tú quedas arrasada por el dolor o arrasado por el dolor es que toda persona que cruza por tu vida viene por algo algo te va a dar hay que saber perdonar hay que conectarse con el agradecimiento porque por algo cruzó esa persona en tu vida claro cuando esa persona te hiere va a ser muy difícil conectarse con el agradecimiento y con el perdón solamente nos conectamos con el daño que nos ha hecho esa persona y con que esto no tiene sentido cuando logramos más sabiduría conectamos con el perdón si es que la persona se ha comportado mal con nosotros si es que nosotros hemos tenido decisiones equivocadas perdonarnos agradecer la presencia de la persona lo poco mucho bueno que nos haya dado agradecer la vida que tenemos que nos permite experimentar todo esto que llamamos vida y conectarnos con el amor porque en definitiva la experiencia humana es una experiencia de amor pero que yo sé como como a veces piensan muchas personas que ven mi canal rodrigo pero que tiene que ver esto con la magia tiene todo que ver tiene todo que ver porque porque si usted cree que la vida no tiene sentido porque alguien entró en su vida vivió una relación de amor luego la dejó lo dejó entonces su vida se transformó en una mierda esa es la energía con la que usted va a seguir construyendo su mundo y cómo va a ser su mundo va a estar en ese nivel energético en ese nivel de carencia o va a ser un mundo sin sentido porque puede pasar cualquier cosa alguien puede acercarse a mi vida decirme que me ama y en definitiva esta persona se puede comportar como mi ex que me hizo lo mismo hay mucho miedo en parte de los seres humanos al no ser amados y ese miedo controla nuestra realidad entonces a veces queremos hacer rituales mágicos rituales mágicos 100% efectivos pero de pronto no sucede todo esto que explico yo no entonces todo esto mueve una energía todo esto se proyecta al universo todo esto genera karma karma no es castigo karma es tendencia no todas las cosas que nos pasan se pueden explicar en este momento o yo puedo explicarle todas las cosas que a usted le pasan en este momento mire no es real eso las cosas se van entendiendo a medida que uno va logrando mayor autoconocimiento una energía más equilibrada unas emociones más equilibradas sino difícilmente uno pueda desde el dolor desde el desequilibrio emocional entender lo que a uno le está ocurriendo a veces las personas decimos bueno me olvido de todo esto y sigo para adelante entonces tú conoces otra persona empiezas una relación o empiezas otro proyecto de vida el que sea no me estoy refiriendo solo al amor y ese nuevo proyecto se ve contaminado por estas energías o por estas maneras de pensar o de sentir ejemplo rodrigo cuáles son el miedo a no ser amado el miedo a que alguien no te ame de la manera que tú sientes que alguien te debe amar y que la persona te dé la espalda de la noche a la mañana y se vaya el sin sentido tú empiezas un proyecto nuevo empiezas a poner tu energía y te preguntas no me va a pasar como en mi historia pasada que empecé con algo nuevo y después todo me salió mal y porque todo parece no tener sentido aunque yo quisiera encontrar sentido el sentido lo encontramos un sentido más sabio de las cosas cuando logramos un poco más de equilibrio escuché algunas personas muy 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 sabias a lo largo de la vida que son las menos de las menos que por supuesto yo no estoy ahí yo tampoco soy un sabio soy una persona que hace mi trabajo la mejor manera posible estas personas decían la vida no hay sentido no hay ningún sentido la vida no tiene sentido la vida es simplemente lo que es nosotros los seres humanos somos una una expresión de dios dios toma la forma del mundo de los seres humanos y se construyen y se destruyen mundos y es el juego de dios es difícil de entender es muy difícil de entender por eso hay que intentar entender las cosas en un nivel yo no digo que esto sea cierto no no lo sé cuando yo sea un sabio lo voy a averiguar pero más bien lo que podemos lograr es ser una mejor versión de nosotros mismos y empezar a darle un sentido más positivo más amoroso a todo lo que nos ha ocurrido en la vida o de pronto podemos elegir sentirnos víctimas y repetir el mismo patrón de conducta de siempre y los mismos rituales que no nos podemos hacer afuera en el afuera y no empezamos con una magia en todo caso alquímica de uno mismo usted quiere darle sentido a las cosas porque necesita que las cosas tengan un sentido eso es muy humano no quizá las cosas para los sabios no tienen sentido pero nosotros los seres humanos más normales necesitamos encontrarle sentido bueno busque un sentido más amoroso más conectado al perdón más conectado al agradecimiento eso le va a poder le va a permitir seguir adelante en cualquier ritual en cualquier camino alquímico en cualquier camino de vida de una manera más amorosa por lo tanto los resultados que usted va a conseguir son más positivos cuando la persona no entiende en esto buscan los vídeos trabajo de magia 100% efectivo consigan los millones los dólares el amor y todo lo que usted quiere en la vida y bueno no sé elija que qué le parece dónde está su camino qué le parece